AMLO hipnotiza a Calderón mostrándole un pomo y lo convence de unirse a Morena. México Luego de que el expresidente de México, Felipe Calderón, misteriosamente comenzara a apoyar al presidente López Obrador, un grupo de periodistas sorprendió al confesar que la actitud de Calderón no se debe a que ahora simpatiza con el presidente de México, sino que se comporta de dicha manera tan extraña porque se encuentra bajo un proceso de hipnosis. Los investigadores aseguran tener las pruebas para demostrar que Andrés encontró la forma de poder controlar a Calderón a su antojo, tras darse cuenta que el exmandatario entra en una especie de trance cada que ve un pomo, señalando que cuando mira el licor pierde totalmente el conocimiento porque solo se enfoca a la bebida, lo que provoca que la gente pueda manipularlo. Fue muy extraño que de un día para otro Felipe le mostrara su apoyo a López, fue por eso que nos dimos a la tarea de investigar y descubrimos varios videos en donde claramente se aprecia como Calderón cambia de actitud cuando AMLO le enseña un pomo o alguna bebida embriagante. Es algo inexplicable, porque en cuanto ve la botella rápidamente su expresión de lucidez desaparece y su mirada se concentra únicamente en el licor. Incluso se aprecia como Manuel mueve de un lado para otro la botella y Felipe la sigue a todos lados con la mirada. Mientras está hipnotizado, López le da instrucciones y Calderón solo obedece como si estuviera fuera de sí. Es así como logra controlarlo, señalaron. Los reporteros comentan que el efecto se incrementa considerablemente si le dan a tomar la bebida. Si le muestran el pomo, el efecto de hipnosis dura aproximadamente media hora. Pero si le dan a tomar el licor, puede ser manipulado todo el día. Lo malo es que si bebe, comienza a caerse o se quiere dormir. Ni siquiera se puede sostener de pie y es difícil controlarlo. Por eso es mejor solo enseñarle la botella y dejársela tomar hasta que acabe el día, dijeron. Los periodistas revelan que otros políticos han intentado manipular a Calderón de la misma manera hasta han intentado hipnotizarlo. Pero AMLO tiene un secreto. Conoce cuáles son sus licores favoritos. Así que cuando un gobernante le muestra a un pomo y obrador su botella favorita, Inevitablemente Calderón prefiere el de AMLO. Así el PEC logra dominarlo siempre, puntualizó un investigador. Por Omar Cortés, Fuente del Ruina Versal.